¿Por qué aún no puedes poner tu foto personalizada en Free Fire? Y bueno gente, es que sean bienvenidos a un nuevo video, es que estaremos tratando muchos temas Estaremos hablando qué pasó con la foto de perfil personalizada en Free Fire También hablaremos de la World Series, los premios y por último el pase de batalla del mes de diciembre No olviden gente, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones Para que si YouTube les notifique de todos los videos que vaya subiendo Y bueno gente, arrancamos rápidamente y es que pues sí, todavía seguimos con el tema ¿Por qué aún no podemos agregar nuestra foto de perfil personalizada gente en banner? Se estarán preguntando si esto como que es un edit, si esto es un hand, si esto es un mod, no es nada chicos Esto es de forma oficial, pero lastimosamente en Free Fire Latam ¿Por qué aún no podemos? Si en este caso no te has preguntado, hay muchos que me dicen ¿Cómo es que yo tengo la foto? ¿Cómo es que yo tengo la foto de Messi actualmente en mi banner o en mi avatar de Free Fire? Gente, así como lo pueden ver, pues sí, obviamente lo tengo de forma oficial Te estarás preguntando esto, pues ¿Cómo lo hice? Pues bueno chicos, recordaremos, recordaremos sí, porque Free Fire en anteriores actualizaciones Garena Free Fire iba a permitir que toda la comunidad de Garena Free Fire de todas las regiones Pues bueno, iban a disponer de esta nueva función Solamente para jugadores de beca y que tengan cuentas de Google Van a poder actualizar a un avatar de plataforma En este caso por acá dice avatar de plataforma Gente, aquí se los voy a estar dejando avatar de plataforma En este caso donde tú te logues En este caso si entras con tu cuenta de Google o entras en la cuenta de beca Vas a poder obtener pues tu banner de plataforma Entonces en este caso en mi cuenta de beca Yo tengo la imagen de perfil de Messi Entonces por ende en Free Fire se va a ver acá a Messi Porque está importando mi avatar de plataforma Pero ¿Por qué en Free Fire Latam no podemos tener esto? Y bueno, es que acá en esta cuenta también tengo mi foto de perfil actualizada En este caso es mi foto de perfil donde yo salgo Miren gente, no es ningún hack, nada de mod, nada, ni truco, ni edición Es que básicamente en mi cuenta de Google tengo mi foto de perfil Y en este caso acá está agarrando mi foto de perfil Y bueno, es lo mismo avatar de plataforma Lastimosamente esto todavía, todavía para aquellas personas que están preguntando ¿Por qué no ha llegado a Free Fire Latam? Lastimosamente todavía Garena solamente lo tiene habilitado para las regiones de Medio Oriente Sí, para las regiones de Medio Oriente todavía las tiene habilitada Entonces posiblemente esto esté llegando para el 2024 chicos Sí, de forma oficial esto estaría llegando para el 2024 Para que esto lo podamos pues seleccionar Vamos a tener en nuestra foto de perfil de cualquier cosa Ya sea de cualquier anime, anuncio, lo que ustedes quieran Pues bueno, nuestros amigos los van a poder ver Aquí en este caso me voy a salir Y miren gente, sí, acá tengo mi foto de perfil normal Entonces pues obviamente se va a ver de esta manera No vamos a tener un avatar de Free Fire normal Vamos a tener nuestro avatar de nuestra foto, de nuestra imagen Entonces por eso todavía no lo podemos equipar Y muchos me preguntan ¿Qué pasó con ello? Entonces para el 2024 posiblemente tengamos una mini actualización Donde Garena sí ya nos estará dejando importar esto Así que por el momento está solamente para Medio Oriente Otra cosa que estaremos hablando es sobre la World Series Gente que obviamente sí se está jugando La Free Fire World Series actualmente se está jugando para clasificación Entonces te estarás preguntando Oye bro, ¿Qué pasó con los regalos de la Free Fire World Series? Que Free Fire nos tiene preparado Lastimosamente pues sí, parece que para esta temporada no tendremos regalos Al igual que la Free Fire League En otras regiones tenemos como que minis eventos Donde acá están regalando cositas interesantes Para la TAN creo que eso ya quedó descartado Pues yo creo que Free Fire ha pues decidido obtener esa decisión Donde pues ya ha quitado los premios tanto de la Free Fire League Y tanto de la World Series para Free Fire la TAN Incluso creo que para Garena de Brasil Entonces gente la World Series pues sí ya creo que no va a haber regalos Sí por el poco apoyo que ya tuvo en los siguientes días, meses, semanas, años Como tú le quieras llamar Pues bueno ha ido en decadencia Y pues bueno acá tenemos un regalito Donde obviamente nosotros podemos escoger Lo que es la playera de los campeones de las anteriores Free Fire World Series que han llegado gente Por acá lo podemos mirar En este caso quiero que voy a reclamar esta Vamos a darle en elegir Y pues bueno es que en estas regiones como les digo Pues sí ha llegado regalitos muy interesantes Regalitos muy interesantes Entonces para nuestra región pues ya no habrá nada de eso Gente sí ya no va a haber nada de eso Incluso en otras regiones están llegando cositas muy muy Pero que muy interesantes como esta ruleta Con nuevas cositas gente Este nuevo emote que están viendo por aquí Que vamos a ver cuándo es que va a estar llegando para nuestra región Muchísimas cosas muy interesantes Vamos a tener esta skin que está muy fachera Que en otras regiones llegó como oro royal Así que ahora vamos a pasar analizando El pase de batalla del mes de diciembre Y bueno gente por acá tenemos algunas cosas Que van a estar llegando respecto a este nuevo pase de batalla Del mes de diciembre Regalitos a Smart Cloud Pues bueno por acá tenemos básicamente una UMP Pues legendaria gente Con unos atributos ahí más o menos La verdad pues obviamente tenemos hoy en día UMPs más rotas que esa Pero bueno vamos a tener eso Vamos a tener muchísimas cosas interesantes Se viene el último pase de batalla De este mes de diciembre gente Se viene el último pase de batalla De este año gente Que sí ese del mes de diciembre Por acá tenemos la skin de mujer Que se mira muy fachera En este caso ya me vi ya el pase de batalla Sinceramente le doy creo que un 7.5 de 10 La verdad todavía obviamente cuando llegue Vamos a analizar súper bien este pase de batalla Porque hay algunas cosas que aún no me gustaron De este pase de batalla Pero bueno a lo mejor a ti te pueda interesar Si no sabes cuál es el pase de batalla Del mes de diciembre Por aquí te lo voy a estar mostrando crack Aquí está el pase de batalla Todas estas son las recompensas Que van a estar llegando respecto al pase de batalla Tenemos esta nueva caja de loot Obviamente nos iremos acercando poco a poco A la skin del género masculino Gente que sí lo vamos a poder tener por ahí Tenemos una moto que no contiene Creo que efectos chicos No esta moto no tiene efectos Es una moto muy simple Tenemos el clásico relleno Por acá van a estar regalando esta sudadera Completamente gratis En el apartado del pase de batalla free Ahí lo podemos mirar Esta sudadera estará muy increíble gente Me gusta la sudadera Sinceramente me gusta Tenemos por acá la skin Que se mira como que tipo universo Una skin galaxia No sé como ustedes le quieran llamar Por acá tenemos el aspecto más básico Que sí van a estar llegando muchas cosas interesantes Respecto a esta skin Quiero que me dejes aquí en los comentarios Del 1 al 10 Que te parece esta skin Que vendría siendo de las principales Para poder obtener el pase bulla Tenemos por acá lo que es la tabla de surf Tenemos más banners Muchísimas cosas interesantes Respecto a este pase de batalla Que va a estar llegando en estos próximos días Es que ya faltan como 11 o 10 días aproximadamente Para que pues bueno Venga Uy me encanta la granada Tipo como si fuera un agujero negro Chicos me gusta Me gusta esa granada Sinceramente me gustó Tenemos muchas cositas Tenemos esa AWM Que tiene pues penetración de armadura 1 Y va a estar gratis en el apartado Del pase de batalla free Tenemos por acá la UMP De forma permanente Tenemos más cositas por acá Lo que vendría siendo esta Creo que esa es una mochilita Tenemos una skin de la daga Que no tiene efectos Así que no lo podemos equipar gente Para que se muestre en el lobby Tenemos por acá muchísimas cosas Tenemos creo que ahí está la mochila Ahí está la mochila Y por último vendría siendo una pared luz Si no me equivoco Una pared luz si no me equivoco Un análisis súper rapidín gente Quiero que me dejes aquí en los comentarios Que te parece este pase de batalla Si te gusta o no te gusta Pues bueno chicos Hemos llegado al final de este video No olviden como siempre Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Y nos vemos chicos Cuídense y hasta la próxima